Trevor robó el banco sin mí. Pensó que se iba a escapar sin compartir nada de dinero. Ok, ahora voy a conducir hasta su casa y robarlo todo. Pero él no se va a enterar, solo va a tener el recibo. No voy a ser capaz de robarle en mi auto normal. Tampoco puedo presentarme al robo con este aspecto. Así que por eso tengo que prepararme algo un poco más peligroso. Ahora tengo todas las armas, por lo que no es una preocupación. Pero necesito una van, ok. Una van en la que pueda almacenar un montón de dinero y allí es a donde nos dirigimos. Sé exactamente el lugar a qué ir. Es un poco lejos de donde vivo. Pero voy a ir a buscar a este camión. Es más como un camión, Briggs. Va a parecer muy normal. Sé que Trevor, ya saben. Probablemente llamó al banco para que venga a buscar dinero. ¿Saben qué? Vamos a hacer que las cosas parezcan un poco normales. Vamos a darle al bueno de Trevor una pequeña llamada. Ahora mismo. No quiero reunirme con él, no importa. Tengo que ir a buscar este vehículo y si alguien se interpone en mi camino, le volaré los sesos. Ok, vamos a actuar casual. No quiero a la policía encima ni nada. Ahora estoy bastante seguro que por aquí es donde está el camión, Briggs. Voy a esconder mi auto justo aquí. Oh, Dios mío, oh, Dios mío. Parezco sospechoso con esto encima. Ok, está bien, Kis... Nadie lo notó, pero por aquí siempre hay un camión, Briggs, en esta pequeña ciudad al otro lado de Los Santos. Y creo que acabo de localizarlo justo allí. Ok, necesito ir allí ya mismo. Muy bien, necesito algo un poco más silencioso. Necesito un silenciador. Solo voy a aparecer. Estoy corriendo con un pasamontañas puesto. No voy a romper. Wow, wow, wow. Eso no fue tan silencioso en lo absoluto. Ok, tenemos que salir de aquí ahora mismo. Hay sangre. Sangre en este lado. No, 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 no. No, 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 no. Tienen que tener llaves o algo. Oh, Dios. Abre la puerta. ¡No! ¡Vamos! Voy a tener que volar la puerta. ¡No! Ok, revienta la ventana. Ahí vamos. Vamos, entra. Oh, por favor. ¿Cómo voy a entrar ahí? Solo tengo que quitarle el seguro a la puerta. Ah, encontré una mejor opción. Encontré una mejor opción. Este gran camino... No, 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 no. No se puede ir. No se puede ir. Estoy en el tráfico corriendo con un pasamontañas. Y va a haber este rombo, pero necesito esto. Va a haber mucho dinero y lo sé. Trevor no va a tener una cantidad pequeña. Fuera. Ok, el camión Brinks no funcionó, pero esto... Esto es un poco mejor. Estamos en camino. Realmente no necesitamos mucha más planificación porque tengo un camión enorme que voy a usar para llevarme todo el dinero. Trevor no va a tener ni idea porque vamos a usar una distracción. Aquí estamos, chicos. No tengo ni idea de dónde está el dinero, pero quizá pueda sacarlo a él de su casa. Voy a aparcar este camión. Aquí mismo. Estoy seguro de que no va a pensar nada porque hay literalmente una gasolinera justo aquí. Tal vez piense que están sentados allí por la noche para dejar algún tipo de, ya sabes, carga o algo así, pero voy a tener que llamar a Trevor o sacarlo de su casa. No sé exactamente lo que voy a hacer. Voy a tocar en su puerta y luego me iré. Ok, tenemos que ser muy, muy cuidadosos. Aquí vamos, aquí vamos. Ok, golpea la puerta y corre. Golpea la puerta y corre. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Ok, justo aquí, justo aquí. Vamos a hacer esto justo allí. Nunca me va a ver, me esconderé justo aquí. Oh, Dios. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Oh, Dios. No, 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 no. No puede ser la policía. No, 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 no. No puede ser, no puede ser. Tengo mucho dinero aquí y esto va a regresar. Hola. Cierra esa puerta, cierra esa puerta. Hola. No ha pasado nada. Alguien llamó a mi puerta y corrió. ¿Saben qué? Voy a dar un pequeño paseo por aquí. Voy a dar un pequeño paseo. Estoy enloqueciendo, amigo. Me van a encontrar. Tal vez me vaya, tal vez me vaya. Nunca me van a encontrar. Tengo millones y millones de dólares escondidos en mi lugar secreto. Tengo que ir a comprobar. Tengo que reservar mi lugar. Tengo que reservar mi lugar. Lo saqué de su casa. El camión no estaba allí. Oh, Dios mío. El tipo está allí. Actúa casual. ¿Casual? Actúa casual. Ok, vamos a tener que... Ah, casual. Ey, robé el banco con Trevor. Solo voy a contar algo de dinero. Lo sabía. Lo sabía. No hay forma de que este sea todo al dinero. Es una buena cantidad, pero... Espera un segundo. ¿Puso una cerveza junto al dinero? No importa, no importa, no importa. Espera un segundo, espera un segundo. Oh, no. No, 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 no. ¿A dónde va? Tengo que meter este dinero en el camión, pero sé que este no es el gran botín. Tal vez se está volviendo a casa o se va a meter en su camioneta. Está subiendo, está subiendo. Ok, perfecto. Si se va, voy a poder colocar este dinero en la parte de atrás de mí. ¿Pero qué de mí? ¿Este camión todavía allí? No lo sé. Oh, se va, se va. Muy bien. ¿A dónde fue mi camión? Mi camión estaba justo ahí. ¿Saben qué? Ni siquiera importa. Alguien robó mi camión. No puedo robar el camión de Trevor, pero ni siquiera quiero este dinero porque sé que hay un escondido con un botín más grande. Me han dicho que ha entrado en la cámara acorazada más grande y larga de todos los santos. Solo mírenlo por ahí. No tienen ni idea de lo que sé. Hombre, si Franklin supiera cuánto dinero tengo, eso sería horrible. ¿Saben qué? No puedo tomar su camión. ¿Dónde? ¿Qué le pasó a mi camión? Vamos a tener que espiarlo muy de cerca y ver a dónde va porque sé que va a estar comprobando algunas cosas. Él nunca dejaría tanto dinero robado en un solo lugar. Tal vez pueda sacarle alguna palabra. Espera un segundo. ¿A dónde va? ¿A dónde va ahora mismo? ¿A dónde va Trevor? Dios mío, lo puso en uno de estos edificios. No puede ser. Podría llevarme a Trevor secuestrado, pero probablemente estaba caminando a donde puso al dinero. No sé si es una buena idea conducir un camión, pero tal vez él nunca esperaría que yo estuviera por aquí porque no tengo ni idea, ¿verdad? Solo conduce normal. Pudo haber puesto el dinero en cualquiera de estos edificios de aquí. No tengo ni idea de cuál estaba caminando. Espera, espera. Vamos a acercarnos. Está caminando tal vez es una distracción. No puedo ver. Está borroso. ¿Hacia dónde camina? Vamos a tener que volver más tarde cuando esté completamente ocupado y sea el momento de robar el dinero. ¡Hey, Billy! ¡Billy, Billy, Billy! Ah, ¿ustedes saben quién es? Es Billy Bob, ¿ok? ¡Hey! ¿Has visto a Trevor husmeando o algo así? Ja, ja, ja. Ah, sí hay algo que necesito saber. Ah, hola. Ah, él me dejó ir. Oh, Dios. Ah, estábamos... Ah, salimos a comer. Suena como si... Suena como si supieras algo. ¿Dónde está el dinero, Billy? ¿Dónde está él? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero, Billy? No te dispararé. Oh, Dios. Él puso todo aquí, amigo. No le digas que te lo dije. Me mataría. Oh, oh, no, 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 no. Me trajiste a Billy. Ok, yo no puedo lastimar a este perro. Voy a electrocutarlo. Lo tengo, lo tengo. Lo siento, Billy. No quiero hacerte esto, pero quiero ese dinero. Oh, Dios. Electrocuta al perro. Ok, tengo que irme. Tengo que conseguir un vehículo para poner este dinero. Mi vehículo original no es tan grande. Oh, Dios mío. No, 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 no. Ok, esto no tiene buena pinta porque ahora estoy huyendo de un perro en medio de la peor parte de los santos. Necesito encontrar algo donde pueda poner mi dinero. Cuidado. El primer camión grande que vea me lo llevo ahora mismo. ¿Dónde hay un camión grande? Encontré el camión, chicos. Miren esto. Me tomó todo el día encontrarlo, pero ahora tengo que tener cuidado porque el perro aquel va a tratar de matarme. Y ahí está el contenedor azul. Oh, Dios mío. Billy todo... El perro. ¿Qué hacemos con el perro? Menos mal que tengo un menú de mods. Ok, ok, ok. Mira, mira. Directamente sobre Billy. Billy está muerto. Ok, escuchen. No quiero escuchar nada, chicos. Esto va a ser un poco diferente a cómo lo esperan. No quiero usar mi menú de mods para darme todo el dinero. Quiero tomar el dinero de Trevor. Ahora voy a poner esto aquí arriba. Bien. Esto va a ser difícil y también va a ser bastante obvio. Espera un segundo. Me acabo de dar cuenta. Hay otro contenedor, otro contenedor y otro contenedor más. ¿Todos estos están llenos de dinero? ¿Quiénes? Oh, no, 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 no. No lo sabe. Él no lo sabe. Tenemos que salir de aquí con todo este dinero. Antes de que Trevor se entere, no sé cómo voy a llevarlo a casa. Voy a tener que ponerlo en un lugar seguro. Nadie puede estar observando. Vamos a tener que llevar esto a un lugar muy seguro. Y no voy a usar la carretera. Probablemente alguien me vea. Bien, esto es perfecto. Sé a dónde ir. Trevor nunca va a pensar en mirar aquí. Este es el desierto en medio de la nada. Aquí vamos, aquí vamos. Bien, todo lo que voy a tener que hacer es ponerlo dentro de allí. Y luego voy a volar con esto fuera de aquí con un avión de carga. ¿Sabes qué? Vamos a seguir adelante y descarguemos este. Tenemos que volver y conseguir más. Ese fue uno de los que parecen ser cuatro. Esta vez voy a pillarlos. Y luego tenemos que conseguir el dinero fuera de la casa de Trevor. No sé cómo voy a hacer esto. Así que ustedes no tienen ni idea si hay dinero dentro de este pequeño contenedor rojo, este contenedor azul o este contenedor grande. Pero sería muy bueno esconderlo aquí. Ok, ok, los tengo apilados. Esto no es muy bueno. Esto es realmente muy malo. Todo el mundo va a estar viéndome, pero no saben quién lo robó. Así que Trevor me va a llamar tratando de recuperar su dinero. Y yo voy a volar a lo largo. Oh, Dios mío. Bueno, bueno, bueno. Parece que tengo todo el dinero de Trevor. Ahí va uno. No, y eso es de los tres contenedores. No tengo el más grande, pero creo que no hay dinero en ese. Alguien me llama. Ah, hola. ¿Hola? Hola. ¿Quién es? ¿Hay alguien allí? Bien, eso es sospechoso. Ok, vamos a tomar este viejo auto. No creo que funcione para conseguir el dinero dentro de la casa de Trevor. Sin embargo, él tiene una camioneta. Y cuando dije robaré a Trevor, significa que tomaré todo lo que posee. Excepto su trailer. Tenemos que tener mucho cuidado. No sé si Trevor está en casa. Escondemos el auto, llegamos a casa y es hora de jugar. Necesito esa camioneta. Si alguien se cruza en mi camino, le dispararé menos a Trevor. Cuidado, cuidado. Hay un tipo justo ahí. Juro que le dispararé en la cabeza. Oh, Dios mío. Me he quedado sin munición. Cállate. Dios, no. Necesito un rifle ahora. Estos tipos no pueden saber. Bien, tenemos que entrar ahí lo antes posible. Trevor se va a enterar. Tenemos que entrar y coger todo el dinero. No sé dónde está su camioneta. Aquí vamos, aquí vamos, chicos. Un montón más de dinero, pero solo necesito hacer una declaración. Oh, tenemos que cargar todo esto. No tengo ningún vehículo, pero vamos a encontrar algo por ahí. No hay nadie aquí. Estamos bien. Estamos listos para irnos. Sigo sin ver el camión. Oh. Ok, estamos bien. Pero él no robó esto. La policía no vendría. Ok, necesito averiguar dónde está Trevor para poder tomar su camioneta. Oh, Dios mío. Espera. No hay forma. No hay forma de que Trevor esté en el supermercado. No tengo ni idea. No importa. Me subiré a esta camioneta y pondré todo el dinero atrás. La gente está caminando. Todo el mundo conoce a Trevor por aquí. Podrían pensar que soy Trevor en esta cosa, pero voy a poner todo el dinero en la parte de atrás ahora mismo. Aquí vamos, chicos. Tengo todo el dinero. Apenas está aguantando, pero tengo el camión, tengo el dinero, lo tengo todo. Espera, espera, espera. Antes de irnos, tenemos que dejar un pequeño... Algo así como, ya sabes, una especie de nota de agradecimiento por no incluirme en el atraco. Vamos, 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 vamos. Eso fue una mala idea. Ahora van a estar sobre mí. Está bien, está bien. Pero van a pensar que soy Trevor en su camioneta. ¿Y por qué Trevor y su camioneta volarían su propia casa? Eso no tendría sentido. Wow, lo siento. Ok, acabo de atropellar a gente. Lo siento mucho. Ok, vamos, vamos. Tengo los tres contenedores, tengo todo el dinero de la casa y tengo su camioneta. Ahora solo necesitamos cargarlo en el avión de carga que acabo de conseguir. Bien, tenemos suficiente espacio ahí. No hay problema. Sigamos adelante y tengo que poner una de las cosas con dinero aquí. Espera un segundo, tengo una mejor idea. Estoy pensando en meter el camión por detrás. Puede que tengamos que hacer varios viajes. Aquí vamos, aquí vamos. Puede entrar. No hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Jesús. Oh, Dios. No sé cómo va a funcionar esto. Necesito sacar todo ese dinero. ¿Qué dinero? El dinero en el que no me incluiste. El dinero en el que no me incluiste. Ok, chicos, eso es malo. Yo solo... Bueno, Trevor está muerto ahora. Y está ardiendo. La buena noticia, no me abandonará de nuevo. Necesito meter todo ese dinero en la parte de atrás de mi avión. Pongámoslo de esta manera. Tengo todo lo que necesito y... Me voy. Me voy de los santos porque me van a buscar por el asesinato de Trevor y todo el mundo sabe quién. ¿Vieron eso que sale del avión? ¿De dónde viene ese humo? ¿De dónde viene ese humo? Ok, deberíamos estar bien. Déjame revisar los controles, aunque no sé qué estoy viendo. Estamos bien. Vamos. Bien. Levanta, levanta. No, 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 no. Levanta, por favor. ¿Por qué mi avión? Levanta, levanta, levanta. Levanta. Sí. ¿Por qué sale humo? Esto no es bueno. Esto no es bueno. Mis motores... No, no, no. Vamos, vamos. Estamos bien, estamos bien. Tenemos todo el dinero. Quiero decir que yo era rico, pero todavía no... Vamos, piensa. Chicos, ¿ven todo ese humo de la parte de atrás? No tengo ni idea de lo que pasó, pero... Tengo mucho dinero aquí. Nos dirigimos directamente a la ciudad y me van a culpar por el crimen. Mi motorista. Estoy planeando. No, 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 no. Mayday, 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 mayday. Oh, 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 oh. Bueno, hemos robado a Trevor, pero no me fue bien a mí. Si les gustó el video, dejen un like, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video.